¿Cómo está su marido? Bien, lo veo bastante seguido. ¿Lo visita usted? Sí, lo veo seguido. En Marcos Paz, recién lo hablamos fuera de la ARC. Está en Marcos Paz, desde hace ya 10 días que está en Marcos Paz, un poquito más. Está tranquilo, Julio lee mucho. ¿Está deprimido? No, tiene mucha capacidad de adaptación. La detención en el caso de mi marido, yo quiero ser absolutamente clara, y esto todos en esta mesa lo tienen claro, fue una detención preventiva para hacer todo un show mediático también en el Congreso Nacional y con el único objetivo de decir que Julio estaba obstruyendo o podía obstruir la investigación judicial. Señora Lali, ¿usted considera que en ninguno de estos cargos su marido es culpable? En ninguno de los cargos es culpable, señora. ¿Y por qué la opinión pública está condenado? Y bueno, porque lo que pasa es que la opinión pública está... Está condenado, ¿eh? Bueno, justamente, mi marido dio una condena mediática. Si yo estoy hoy con usted, es justamente porque me he dado cuenta que ante una condena mediática, en realidad la defensa tiene que también ser mediática, que es lo que no pasó en las causas de mi marido, porque él nunca tuvo un perfil como para salir a, digamos, a defender este ataque tan terrible que ha tenido desde todos los lugares. Y es un ataque que se remonta, yo diría, al año 2004, cuando aparecieron las primeras tapas de la revista Noticias, poniendo el cajero de Kirchner y la cara de mi marido, todo entero. O sea, cosas que en realidad parecían que no eran importantes o trascendentes, pero a la hora de permear en la opinión pública tuvieron muchísima incidencia.